El fin, muy cerca está, lo adontaré serenamente. Y a ver si hubiese sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad, vino conmigo a las tonteras. Llegué sin descansar a mi madera. Por que irás atrás, el hombre afín, no lo verás consumir. No hay por que hablar, ni perdir. 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 Gracias.